Muy buenos días, mi nombre es Ruth Van Warbeek, soy la chef de la viña Concha y Toru. Hoy día estoy en muy buena compañía con la doctor Paula, con Paula Hernández y Paula Gajardo, dos renólogas, que me van a hablar del vino. Tenemos un chardonnay de Marqués de Casaconcha. Lo voy a presentar con un plato un poco novedoso por el chardonnay. Vamos a hacer brochetas de ostiones asados con puntas de asparagos y una salsa cremosa y fresca también de pimentones asados. Y como tú decías, el Marqués de Casaconcha, Chardonnay, es un vino que proviene del Valle del Limarí. Es un valle que hoy en día está dando mucho que hablar en Chile porque la brisa marina que llega a los viñedos hace que le dé una frescura al vino distinto y ese suelo tiene una mineralidad que se traspasa también al vino y que pienso que le va a venir muy bien a estas opciones. Entonces, aquí tengo las ostiones. Lo voy a saltear rápidamente en un poco de mantequilla y al mismo tiempo vamos a preparar la salsita que es muy rápido. Coloquemos los pimentones asados, salsa de aji picante, ajo, algo de azúcar, un poco de sal, cilantro picadito, también aceite de oliva y vamos a moler todo, hacer un puré cremoso y homogéneo. Bueno, el segundo paso son las opciones, como saben, eso se cuece muy rápido en un sartén bien caliente, un poco de mantequilla y le vamos a dar un color por ambos lados. Esto vamos a armar las brochetas con las ostiones y los espáragos y lo vamos a servir con la salsita. Bueno, justamente con este Marqués de Casaconcha tenemos las dos posibilidades, maridaje por contraste y por similitud. Es interesante, tenemos por un lado la estructura, la cremosidad y por otro lado la frescura y la mineralidad, la acidez. Bueno, yo creo que tenemos un buen maridaje aquí. Muchas gracias a los dos. Marqués de Casaconcha, chardonnay y unos ostiones del Valle del Limari. Del Valle del Limari y maridaje perfecto. Salud. Salud. Disfruta Ana. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit.